las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Muy buenos días queridos amigos mitad de semana miércoles cuatro de octubre del año dos mil veintitrés con el gusto de siempre los saludamos esperando que tengan un día maravilloso y que ustedes decidan que así puedan vivir este cuatro de octubre. ¿Cómo estás Sara? Buen día. Muy buenos días mi querida. Me ya desperté. Ya estoy aquí con todos ustedes y les consta a quienes tuvieron la oportunidad de platicar conmigo en los primeros minutos del día. Yo venía con la cobija todavía a cuestas pero ya estamos aquí bien despiertos y con las ganas de verdad de compartir estas dos horas de transmisión con todos ustedes en radio, en televisión. De verdad que nos encanta que a través de streaming también nos sigan en www.rtq.mx hemos llegado a diferentes países y eso es maravilloso porque también en otros países saben un poquito más de nuestra cultura, un poquito más de lo que se vive aquí en Querétaro y les mandamos muchos muchos saludos a todos los que nos sintonizan en Canadá, en Argentina, en Ecuador, de verdad mil mil gracias. Por supuesto en otros estados de la república y también para que ahí en redes sociales nos puedan encontrar a mi querida Amelia Cove, les voy a pasar su red social, a ella la encuentran como en confianza con Amelia y a una servidora me encuentran como Ara Rangel Oficial. De verdad que es maravilloso el poder tener esta conexión con todos ustedes no importando en dónde nos encontremos, esa tecnología nos ha ayudado y hay que tomarla a nuestro favor, hay veces que luego decimos que no está tan padre la tecnología como va avanzando porque se utiliza de mala forma pero en este sentido es increíble llegar hasta donde están cada uno de ustedes sin importar distancias ni lugares y bueno obviamente el día de hoy vamos a estarlos acompañando en estas dos horas de transmisión maravillosas aquí en confianza. Ame, ¿tú cómo estás? Yo estoy bien, me quedé pensando en que para despertar a Ara el día de hoy, miren siempre nos cuesta un poco de trabajo pero el día de hoy tuvimos que acudir a la famosa técnica del tehuacanazo porque la niña no respondía y que tiene no descansé bien, entonces a ver un tehuacán. Órale. Sí, pero pero sirvió. Dicen, hombre aquí la tenemos y que no no puede ser que ahora no puedo hablar el día de hoy. Así es que ya sabe un buen café es muchísimo mejor y la quito decir vámonos a trabajar no hay de otra. ¿Qué tal si hoy y todos los días de su vida a partir de hoy por favor se lo imploro, respeto lo ajeno? Ya lo había dicho Benito Juárez pero se nos olvida este asunto de ay pues que tanto es tantito, pues si está ahí está de ser de todos, no, no es de todos, si está ahí es de alguien y si tú no eres el dueño ahí lo dejas, respeto lo ajeno, no rayo. Si te prestan algo. Ay, si te prestan algo lo cuidas más. Por favor. Que si fuera tuyo, además tratemos de que no nos presten muchas cosas. No, pero hay veces que si requieres cierta ayuda dices bueno órale va, pido prestado si se puede que me lo prestes, me ayuda muchísimo en salir en esta situación. Sí. Pero oye, si me estás prestando algo lo voy a cuidar y más que si fuera mío porque justo necesito regresarlo igual o mejor que como me lo prestaste. Si te prestan un coche lo regresas con tan que lleno y lavadito de preferencia, lo que te presten lo respetas, pero si no es tuyo y no te lo están prestando lo respetas y aunque se te antoje muchísimo. No lo tomes. No lo tomes, ahí lo dejas ni siquiera prestado por dos minutos, yo creo que el respeto pues es la ley primaria para poder tener una sana convivencia con quien sea, con la pareja, con los hijos, en ambiente de trabajo, donde ustedes me digan debemos de respetar. Hoy cuatro de octubre, pero además todos los días del año ya lo decíamos. Cuatro de octubre, ¿qué pasó? Vamos con la efeméride. Vamos a la efeméride del día de hoy, lo decíamos desde la semana pasada para irnos preparando. Hoy es el día mundial de los animales y les voy a platicar un poco del por qué, cómo poder empezar a tener esta conciencia de cuidado, de prevención hacia la violencia de los animales, el cuidado justo a cada uno de ellos y les comparto que el cuatro de octubre justo es una fecha muy especial para todos los amantes de los animales, ya que se conmemora a San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios, de los animales y de los ecologistas, celebrando la vida animal en cualquiera de sus formas. Dicho personaje, San Francisco de Asís, argumentaba que no se podría conseguir un desarrollo integral como persona sin respetar el valor de los animales y el nombramiento de San Francisco de Asís como patrono de los animales se debe a su devoción justamente por todos ellos. Según la historia, cuando él decidió dejar atrás su vida de lujos y comodidades, se dejaba ver en todas partes acompañado por animalitos, a quienes él llamaba hermanos pequeños. Posteriormente, este día fue utilizado como bandera para apoyar movimientos que protegen a los animales que se encuentran en peligro de extinción, ya que la mayoría de ellos han llegado a esta situación por la explotación irracional de sus pieles o productos derivados para el consumo humano. Hoy, justamente, Día Mundial de los Animales, estamos conmemorando este cuidado, el respeto, el valor hacia los animales y, bueno, también, de alguna manera, se conoce justo como el Día de San Francisco de Asís. Y ayer estábamos justo en esa plática un poquito de pero por qué si justo se conmemora el 4 de octubre como Día de San Francisco de Asís por su fallecimiento, pero en otros calendarios llegan a mencionar lo que es el 3 de octubre, el día de ayer, y esto es justo a una confusión que hubo, ya que, bueno, en aquel entonces se trataba de justo conmemorar a partir del fallecimiento de las personas el poder hacer ese día en el caso de San Francisco de Asís y no sabían realmente cómo fue y en dónde y qué fecha en particular murió porque decían que había sido el sábado 3 de octubre y resulta que el sábado había sido 4 en aquel entonces y en aquella época, entonces dejaron justo mejor el 4 de octubre para dejarlo como si fuera el nacimiento a la nueva vida eterna de San Francisco de Asís y es por ello que el día de hoy se está conmemorando el día de San Francisco de Asís y posteriormente la historia que les acabo de platicar conmemorando también el día mundial de los animales, así es que ahí está un poquito del efeméride del día de hoy y de la confusión del 3 del 4 de octubre en cuanto a San Francisco de Asís, así es que bueno, en resumidas cuentas hay que respetar, llevando un poco de nueva cuenta lo que mencionaba Ame, respetar lo ajeno, en este caso respetar la vida también de los animales que forman parte de nuestro ecosistema y de nuestro planeta y por algo están y nos ayudan demasiado, ahí están nuestros hermanitos pequeños, como decía San Francisco de Asís, Ame. Y una de las oraciones para mi gusto más hermosas justamente la dijo San Francisco de Asís, independientemente del creo que ustedes profesen, es pues eso, una oración donde habla de más vale perdonar, de más vale si si te injurian tú das perdón, si te ofenden, en fin, búsquenla y de verdad es algo que si viviéramos con estos datos y con esta información y con esta oración de San Francisco creo que seríamos mucho más pacíficos como pueblo, como familia, como ciudadanos, en fin, busquen la oración, es linda y si no, no si la encuentran, si no la encuentran yo se las paso, sí, segurito. Ahí está el efeméride del día de hoy. Me encanta el tema que Héctor Castillo escogió, él es especialista en buscar los títulos que le pone a sus participaciones son maravillosos. Atrévete a mentirme chiquitito, no, el chiquitito se lo agregué yo, atrévete a mentirme, porque hoy vamos a aprender a detectar mentiras cuando estamos hablando con alguien, ¿no? Ay, sí, te quiero con todo mi corazón, estás rascando la nariz, no, a ver, ¿le crees o no le crees? Bueno, vamos a ver qué nos dice Héctor Castillo. Por otro lado, Alonso Galván estará con nosotros, equidad de género en la familia. Mi hijita, a ti te toca blabar, planchar los trastes y demás. Porque eres mujer. Porque eres mujer. Mijito, a usted le toca que le sirva a su hermanito, todavía hay casos, qué cosas. No, señor. José Antonio Hernández, él nos viene a platicar del Temazcal, el Temazcal, este baño ancestral, si ustedes no han tenido la oportunidad de disfrutar de un Temazcal, no se lo pierdan, de verdad es algo único, algo surge dentro de ti, algo surge de la madre tierra, es una maravilla y vamos a platicar con don José Antonio justamente de esto, que es un Temazcal. El temazcal jazerlandiano estará con nosotros, el papel de la sociedad y sobre todo de socializar para nuestros hijos y para nosotros mismos, me parece que cada vez tenemos más aparatitos que nos dicen qué pasa en todo el mundo, pero no sabemos qué pasa con la persona con la que convivimos, porque cada quien está metido en su teléfono, metido en su tecnología. Roberto Andere, asesor financiero, finanzas para padres primerizos. ¡Ay, qué bonito! Prepárales para la llegada, prepárense ustedes para la llegada de su primer bebé y sobre todo esa angustia que dicen los papás, sobre todo papás, no mamás de, y ahora cómo lo voy a mantener, y luego ya me dijeron que las escuelas están carísimas, calma, no se angustien, eso ha sido la historia de nuestra vida y de la humanidad, y aquí estamos y salimos adelante, pero si estamos asesorados financieramente, pues muchísimo mejor. Esteban Buquet y usted que nos acompaña, gracias, si quiere llamarnos, cuatro cuatro dos dos treinta y ocho cincuenta y dos cincuenta y cinco, si usted prefiere escribirnos, hágalo a través del WhatsApp cuatro cuatro dos seis setenta y seis cero tres noventa y dos, y vámonos pues con la frase del día de hoy, a ver, ¿usted qué le parece? ¿Usted qué opina con esta frase? Con las mentiras se puede llegar muy lejos, pero lo que no se puede es volver. Una vez que dices una mentira, ya no hay vuelta atrás, y luego tienes que utilizar la segunda mentira para tapar o que te crean la primera y luego la tercera, pero no hay vuelta atrás, es un proverbio judío, así es que si usted quiere decir una mentirilla, porque luego dicen, ay, es que es piadosa, ¿cuál será la mentirilla piadosa? Yo todavía no encuentro esto, mentira es mentira, es alejada de la verdad. Entonces, pues ahí, usted sabrá, porque no hay vuelta atrás, no hay retorno después que decimos una mentira. Ahí queda la frase, a ver usted qué tan mentiroso, mentirosas son o somos. Ahí está, y bueno, pues vamos justamente con este asunto de la mentira, atrévete a mentirme, ándale, Héctor Castillo, comenzamos. Héctor Castillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Amelia, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Héctor? Guapísimas como siempre, de verdad. Estamos bien, vivitas. Me siento honrado de estar aquí. Ay, qué bonito. Gracias, Héctor, igual vente de tenerte aquí. El orgullo es nuestro, porque la verdad es que vamos a aprender, siempre aprendemos mucho. ¿Qué pasa con las mentiras? ¿Qué tanto le debemos creer a nuestro interlocutor? Bueno, mira, vamos a partir primero por una verdad. Sí. Para que podamos partir de ahí. Venga. Vamos a decir, y les voy a poner una prueba, vamos a decir que yo aquí en esta mano digo que tengo una moneda de veinte pesos. Sí. ¿Tú me crees? No. Ok, ¿y tú me crees? Sí. ¿Por qué me crees tú? Porque no te creo yo, pues porque no vi que tuvieras la moneda adentro y no estoy viendo lo que hay adentro, hasta no ver, no creer. Ok. Sí. Dejamos de creer porque no vemos. No vemos. De acuerdo. Sí. Hay una segunda razón por la que la gente no cree. Y esta razón es porque no te conozco, porque no sé quién eres a la mejor, entonces estoy dudando de ti. Ajá. Pero en realidad no estoy dudando de los otros. ¿Por qué sí me crees? Pues porque puede ser una actividad que nos trajiste y venías preparado con el puño cerrado desde hace rato. No, no traí el puño cerrado, tenía las manos en las piernas. Ok. Sí, estaba sentado así. Te pregunto otra vez, ¿la tengo o no la tengo? Yo digo que tengo una moneda de veinte pesos, la tengo o no. Yo digo que sí. Ok, fíjense muy bien. Cuando yo aparezco una moneda de veinte pesos, que sí existen, porque todos dicen, no existen las de veinte, aquí están, míralas. Es raro. De las antes, de las antiguas, ¿no? Ajá. De las moneditas estas redondas de veinte pesos. Bueno, quiero que te des cuenta que a veces dejas ir oportunidades porque dejas de creer. Te dicen, oye, mira, esta es una oportunidad de negocio, este es un mejor puesto, este es un mejor salario. Pero no lo ves. Y dices, no, 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 mejor me quedo en donde estoy porque es más seguro. Pierdes oportunidades por tu falta de confianza. Total, si la persona que te está mintiendo. Me estoy riendo porque justo Yara me dijo, es que tú de entrada dices no. Tuvemos un poco de plática. Está, está. Previa. Está. Espérate a ver qué te dicen. Ya de entrada dijiste, no, ya, ya. La base de la confianza no está en ti, está en mí. Sí. Si tú mientes, el mentiroso se se falla a sí mismo. Claro. Y en este sentido, pues tú me mentiste la primera vez, tú me mientes. A partir de la primera vez, si yo vuelvo a creer en ti. No, ya. Ya soy yo el que está generando la mentira. Sí. Pero en realidad la primera vez fuiste tú el que mintió, sin embargo, como hemos recibido mentiras, desconfiamos ya de todo el mundo cuando no es cierto, lo que de quien desconfiamos es de mí. Yo desconfío de mí, y cuando desconfío de mí, desconfío ya de todo el mundo. Esa es terapia, Amelia, en este momento. Pero no, pero hoy le tocaba, Amelia, hoy le tocaba. Hoy le tocó la terapia. La verdad es que ahí van las piedrillas, ahí van las piedrillas. Voy a salir de esta, Amelia, no estás sola. La realidad es que dejo de confiar en todo mundo porque yo ya dejé de confiar en mí. He tomado tan malas decisiones que me han dolido que digo, mejor ya no confío en nadie y que me aseguren lo que estoy viendo. La base de un diálogo es la confianza. La base de mis relaciones con las personas con las que me rodeo es la confianza. Y sí, está bien no poner toda tu confianza en una nueva relación. La burla no era lista. Pero sí, es correcto, es correcto. Sin embargo, el no poner toda tu confianza no significa que no puedas realmente confiar en algunas cosas. Ahora hablemos de la mentira. Sí. La mentira rompe este vínculo de confianza que hay entre nosotros. Vamos a decir que hay un puente entre Héctor y Amelia, un puente entre Héctor y Ara, y cuando tú o yo decimos una mentira al otro, rompemos este puente, por lo menos de nuestro lado. Rompemos ese puente. La mentira rompe la confianza. Y esto es algo que nuestros amigos y amigas ya han sentido. Claro. Cuando alguien me miente, rompe algo en mí. Pues te sientes traicionado. Así. Y eso que me duele a mí, esa confianza, es un puente que existía entre esas dos personas y que es sumamente difícil restablecer. Podemos hacernos todos los cuentos que queramos, ir a todas las terapias, ir a todo lo que tú me quieras y decir, pero al final decir, te perdono y volver a empezar desde cero, solamente se lo conozco a una persona y murió en una cruz. Fuera de él, yo no veo posibilidad de que alguien diga, sí, sí, te perdono que te hayas echado una canita al aire, sí, te perdono que me hayas engañado con lo del dinero, sí, te perdono que me hayas golpeado. Que me hayas dicho, no, golpear no es mentira. En este sentido, aquí estamos hablando... Es que luego dicen que no se acuerdan. No, no. Así estarían. De no decir la verdad. Es decir, entonces, ¿cómo puedo detectar yo a una persona que me miente? De entrada, primero, requieres conocer a esa persona. Tiene que haber un lazo. Sí, tiene que haber algún tipo de lazo, porque si no, pues puedes desconfiar, ¿no? Pero yo te diría, se lee a una persona por lo que tú eres, primero. Si yo soy una persona mentirosa que continuamente se está mintiendo a sí misma, si yo soy esa persona, obviamente, en todos lados veo mentirosos. ¿Por qué? Porque yo me estoy espejeando con los demás. Ya hemos hablado muchas veces aquí de la ley del espejo. Entonces, ese es lo primero. El león cree que todos son de su condición. Lo segundo es por su vocabulario. ¿Qué palabras utiliza la persona al mentir? Y quiero que te quede muy claro. Cuando yo estoy preguntando por un hecho, una persona me va a hacer una memoria de recuerdo. Para mis amigos que me están viendo así de frente, el recuerdo, yo, yo, que ustedes que me ven de frente, yo lo tengo de este lado, exactamente como me estás viendo. Este es mi lado derecho. En una persona diestra, el recuerdo está del lado derecho. Grábate eso. Entonces, si yo estoy viendo a Amelia, el recuerdo de Amelia para mí está de este lado, el recuerdo de Ara para mí estaría de este lado, perdón, de aquel lado, porque es su lado derecho. Ahí se recuerda. Si yo le hago una pregunta a una persona y le digo, oye, ¿qué fue lo que pasó? Y la persona voltea hacia arriba, hacia su lado derecho. Que es donde está el recuerdo para los amigos del radio. Está recordando una imagen. O a lo mejor le pregunté, ¿qué te dijo? Y la persona voltea muy rápidamente, es una cuestión de milésimas de segundo, hacia su oído o se me queda viendo fijamente. Hacia el oído derecho. Hacia el oído derecho. Puede hacer este movimiento así muy rápido, pum, así, y dice que le llamaras. Me dijo que no tiene esto, me dijo lo que sea. Esa persona está recordando. Muy probablemente, yo estoy tratando de recordar dónde dejé las llaves. Entonces, cuando perdemos las llaves, volteamos hacia abajo a nuestra derecha y empezamos a decir, a ver, yo estaba en la cocina y luego me pasé a tal, pero estoy volteando siempre hacia abajo porque lo que recuerdo son movimientos. Esto es programación neurolingüística. Recordamos hacia nuestro lado derecho los que somos diestros, advierto, los zurdos es exactamente lo contrario. Pero los que somos diestros recordamos hacia nuestro lado derecho imágenes, sonidos y movimientos. Si mi mirada es arriba, son imágenes. Si mi mirada es en medio o fijo hacia la persona con la que estás hablando, está recordando sonidos. Y si la mirada es hacia abajo, a la derecha, está recordando movimientos. ¿De acuerdo? Vamos a una pausa y regresamos para ver cuándo nos están mintiendo. Este es el tema del día de hoy. Volvemos. Estamos hablando de cuando una persona que tenga una relación con ella me miente hacia dónde ve o cuáles son estos signos de los cuales debo de estar pendiente para ver si me está diciendo una verdad o una mentira. Héctor Castillo, quedamos que arriba a la derecha es visual. Para una persona diestra, para una persona diestra, los recuerdos están hacia su lado derecho. En la parte de arriba son recuerdos visuales. En la parte de en medio o vista al frente son recuerdos auditivos. Y en la parte de abajo hacia su derecha son recuerdos kinestésicos o de movimiento. También se está tomando una decisión. Cuando una persona me pone atención y mira hacia abajo a su derecha, que yo le estoy viendo, esa mirada hacia abajo a su derecha, quiere decir que está tomando en cuenta lo que le estoy diciendo. En un proceso de venta, cuando yo hago una oferta y la persona mira abajo a su derecha, está tomando una decisión. Hay un diálogo interno. Ahora decías que esta mirada puede ser fracción de segundo. Sí. No quiere decir que se quede clavada en el piso. No, pero esas fracciones de segundo hay que estar al pendiente, ¿no? Claro, sí, claro. Es lo que te está hablando. Entonces, cuando recuerdo imágenes, recuerdo hacia arriba a mi derecha, recuerdo sonidos hacia un lado, en medio a mi derecha. Y cuando tengo un diálogo interno, volteo hacia abajo a mi derecha o a lo mejor estoy recordando algún movimiento. A ver, ¿dónde dejé las llaves? Del otro lado, en los diestros, los que escribimos con la derecha, del otro lado, del lado izquierdo, tenemos la construcción. No es la mentira, es la construcción. Si yo le pregunto a alguien, ¿cómo te imaginas en 10 años? Es obvio que va a tener que construir. No puede recordar porque no ha vivido eso. Lo requiere construir su mente. ¿Cómo te imaginas tú dentro de 10 años? Entonces, voltea hacia arriba, imágenes hacia lados sonidos o hacia abajo. Todo del lado izquierdo. De lado izquierdo, está haciendo construcción. Ahora, el tema es, ¿cuándo recuerda y cuándo construye? Sí. Depende de la pregunta que le hiciste. Yo traigo a la persona y le digo, a ver, se perdió tal cosa, ¿tú sabes algo de esto y la persona recuerda? Y dice, no, esa persona me dice la verdad, recordó hacia el lado del recuerdo, que en este caso es el lado derecho para un diestro. El lado derecho sí es diestro. Pero si yo le digo a la persona, ¿tú sabes algo de esto que se perdió y la persona construye con sus ojos hacia el lado arriba, en medio o abajo, del lado izquierdo, en una persona diestra, está construyendo una respuesta. Y esa construcción está diciendo una mentira, por supuesto. Estos se llaman claves de acceso ocular. Claves de acceso ocular en programación neurolingüística. Pero podemos tener muchas otras formas físicas de mentir. Por ejemplo, el cuerpo. El cuerpo habla antes que la mente. ¿Me amas, mi amor? Y el amor le contesta, no sabes cómo te amo. Observa mi cabeza. Moviendo la cabeza de un lado a otro. Ahí está diciendo que no. Claro. Entonces, ¿tú sabes algo de esto? No. O sea, este movimiento de afirmación. Cuando una persona miente, el cuerpo nos dice. Porque la mentira requiere que el cerebro cree una realidad en ese momento. Y el cerebro se traba. Entonces, de entrada, las palabras que usa, no usa verbos en el pasado. A ver, cuéntame qué fue lo que tú viste en el pleito que hubo en tal lugar. No quiero saber la verdad. ¿Tú qué viste? Si la persona empieza a usar verbos en el presente, está mintiendo. Claro, porque lo está construyendo. La mente no puede construir en el pasado. Una persona que recuerda dice, ah, mira, él llegó y la golpeó y entonces ella le rompió el jarrón en la cabeza. Esa persona me está narrando en tiempo pasado porque el evento fue en tiempo pasado. Pero la persona que me quiere mentir no construye en tiempo pasado. La mente requiere hacer un alto y construir en tiempo presente. ¿Y que habla en presente? Los verbos que utiliza una persona que miente de un evento pasado son en presente. Porque la mente no puede mentir en pasado. Entonces, la persona empieza por ahí. Empieza porque se está tocando o frotando frecuentemente las manos. Cuando le vas haciendo preguntas. Amigos y amigas, esta es la mejor forma. De saber que te mienten. Haz preguntas. La persona va a empezar a moverse. Cuando incomoda una pregunta, la persona se mueve. Observa cómo se mueve. Hacia dónde se mueve. Hacia dónde está mirando. Es toda una técnica. Claro. Claro que cuando mientes, tú dices, ¿por qué se está tocando la nariz? Nosotros tenemos unos agentes que pican cuando mentimos. En la nariz. En la nariz. Exactamente en la base de la nariz. Entonces, cuando digo una mentira, me pican. Por eso hago este movimiento, que es tocarme la base de la nariz. O con el dedo así como que me rasco la nariz de un lado al otro. O me toco la nariz. O me estoy acariciando la cara, el cuello, algo de mi cuerpo. Lo estoy tocando como en caricia. Me estoy acariciando. ¿Esto es mentira? Es muy probablemente la persona que me está diciendo algo está mintiendo. En la boca, ponerse la mano en la boca. Claro. Ese es el signo inequívoco de una mentira. Taparme la boca significa que estoy mintiendo. Cuando una persona me dice la verdad, no tiene... Además, las manos se mueven. Por ejemplo, las manos son formas de expresión. Yo estoy moviendo en este momento mis manos. La gente que nos ve en televisión me puede ver, los de radio no. Pero cada vez que yo hablo, muevo las manos en coincidencia con lo que estoy diciendo. El mentiroso no mueve las manos. Porque no hay coincidencia. Porque no está... Está más preocupado en crear. Está más preocupado en crear su mente que en moverse. La mente no puede hacer dos cosas a la vez. O miente o acompaña con sus manos. Fíjate cómo dice el movimiento de acompañar. Acompañar es ir con las manos de atrás hacia adelante. De ti, de tu persona hacia adelante. La mente no puede crear esas dos cosas justo, simultáneamente. El mentiroso perfecto no existe. Entonces, sí, las expresiones de la cara... Y ahí me refiero a un autor que se llama Paul Ekman, que habla sobre las expresiones de las emociones. Paul Ekman tiene este texto que está gratuito en internet, en PF. Y tú lo puedes bajar y te das cuenta cómo es la expresión del asombro, cómo es la expresión de la alegría, que es sonriente. Cómo es la expresión de la tristeza, que es la comisura de los lados hacia abajo. Todas estas expresiones nos indican, de alguna manera, cómo es la emoción original. Cuando algo varía de esa expresión, hay mentira. Ok. Me acordé ahorita de algunos políticos. O de algunas clases de oratorio. Hace muchos años que te enseñaban a hablar moviendo la mano. Una a la derecha, una a la izquierda y luego las dos juntas. En el video, cuando Bill Clinton dice, I do not have sex with Mr. Levinsky, o Mrs. Levinsky, en ese momento se toca la nariz. O sea, es muy evidente cuando la gente está mintiendo. Cuando tú llegas a una entrevista, por ejemplo, y hay una persona con sus manos entrelazadas, con los dedos entrelazados, esa persona tiene el poder en esa entrevista. Ok. Tiene el poder en esa entrevista, es la persona importante de ese grupo, normalmente es una persona así. Sí, pero quiero ofrecer una beca en este programa. Por favor, me encanta. Vamos a dar un entrenamiento que se llama lectura de personas. El entrenamiento vale 1,800 pesos, dos pagos de 900 pesos. Lo que voy a hacer, amigos y amigas, para que no mandes el WhatsApp, si no tienes los 900 pesos no me mandes el WhatsApp. En serio te lo digo con todo cariño, porque voy a dar nada más becas del 50%. ¿Cuántas? Todas. ¿Todas las personas? Todas las becas que me marquen, que me manden el mensaje a WhatsApp, le va a costar todo el seminario, que son cuatro sesiones de cuatro horas en Zoom. Está muy barato. En 900 pesos. Está seguro. Pero es En Confianza con Amelia. Claro, muchísimas gracias. Entonces los vamos a tener en línea, es en vivo, en línea, cuatro sesiones de cuatro horas, los sábados, empezamos el sábado 14 de octubre, de nueve a una de la tarde, y te va a costar solo 900 pesos si viste el programa En Confianza con Amelia. Cuatro, cuatro, dos, tres, veintitrés, ochenta, veintitrés, cuarenta y cuatro, veintitrés, veintitrés, ochenta, veintitrés. Ahí mándame el WhatsApp y yo te doy la beca de 900 pesos. La depositas y tienes todo el curso, dieciséis horas de curso Cómo leer Personas. Y créanme que sí, está muy, muy económico. Yo tomé algún curso de programación neurolingüística hace como veinte años o más y no me costó más que eso. No, por supuesto que sí. Sí, 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 de verdad. Vamos a ponerlo en promoción, en confianza. Y te lo agradezco muchísimo, Héctor Castilla, muchísimas gracias. Al contrario, Amelia, Ara, muchísimas gracias, gracias por confiar en mí. Ay, yo no, yo no sé. Si eres mi amiga, si eres mi amiga. Oye, yo también soy tu amiga. ¿Vos que no la nariz me le acuerda? ¿Qué quiere decir mentira? No, claro, que si sabes que se te quiere y mucho equidad de género en la familia, es el tema con el que continuamos con Alonso Galván. Equidad de género en la familia, buen tema. Y creo que, pues, cada vez toma más fuerza, porque antes ya se sabía el rol que jugaba el papá, la mamá, las hijas y los hijos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Amelia, muy bien, muchas gracias. Así es, este, son temas que ya están muy definidos, que están muy arraigados por costumbres, por tradiciones. Es el rol de cada quien, de cada uno de los integrantes dentro de la familia, el desde los hijos, no de las hijas. ¿Cómo deben de ser los hijos? ¿Cómo debe ser la educación hacia el niño? ¿Cómo debe ser la educación hacia la niña? ¿Cómo vestimos al niño? ¿Cómo vestimos a la niña? Bueno, los regalitos de la niña, ¿no? Efectivamente, los regalitos. Los regalitos de la cocina y la planchita. Así es, y hablar, como ejemplo, de la equidad de género, hay quienes, este, dicen que tienes que ser muy cuidadoso en la forma de que, cómo los educas. No puede haber una diferenciación en la educación, tanto de los niños como de las niñas. Tiene que ser igual, pero para mí me causa conflicto, Amelia, porque las niñas son las niñas y los niños son los niños. A las niñas no les puedes decir, oye, ya no juegas con muñecas porque tu hermano no puede jugar con muñecas. Y al niño le voy a decir, oye, si juegas con los carritos se los presta a tu hermana, o van a jugar con carritos, o los dos van a jugar con muñecas. Cosas que, como ejemplo, también la forma de vestir, en la forma de vestir a los hijos, que tienes, hay quienes se inclinan, sobre todo los especialistas en la materia, que los colores de la ropa deben ser escogidos por los padres, colores neutros, no los colores que acostumbras, que las niñas son rosas y los niños son azules, ¿no? Las actividades, las actividades de los niños, la educación. A veces, pues, ya creo que aquí en Caritano ya casi no hay escuelas que no son mixtas, que son para mujeres o que son para hombres. Pues, creo que ya todas las escuelas son... La mayoría. La mayoría son mixtas. Pero antes era eso, así, ¿no? Las niñas se van a una escuela para mujeres. Niñas. Y el niño a una escuela para niños, ¿sí? Y así, estas situaciones han venido cambiando poco a poco, poco a poco, pero con la famosa equidad de género, que está ya en nuestros días muy, muy, muy fuerte. Y tan fuerte es que ya fue elevado a rango constitucional y que ya hay leyes secundarias que regulan la cuestión de la equidad de género. Y no hay ningún país en el mundo que pueda manejar la equidad de género si no lo tiene contemplado dentro de su constitución o no está legislado. No hay un solo país en el mundo que pueda manejar la equidad de género. Si no está dentro de su constitución o dentro de sus leyes, es imposible que se dé a cabo. Y nosotros sí la tenemos. Nosotros sí la tenemos. ¿Qué dice? La constitución habla sobre la igualdad de los derechos tanto del hombre como de la mujer. Que deben ser iguales. Que deben ser iguales. Los avances que tú señalabas al principio son enormes. Y ahorita ya vemos a la mujer con una participación ya no solo en el trabajo, sino hasta en la administración pública, en la política, en las cámaras. Tendremos, yo creo, a la primera presidenta mujer. Tendremos a la primera, efectivamente. Presidente mujer, porque también es otro tema si le decimos presidente o presidenta. Debe ser presidenta. Sí. Tendremos que ir por el género. Así como decimos el abogado, la abogada. El juez, la jueza. Sin embargo, a las juezas les decimos juez. Es que ese es todo un tema y hay algunas que no se pueden. Por ejemplo, tú no puedes decir estudianta, aunque sea mujer. Luego platicamos de eso en otro tema de lingüística. Es correcto. Pero por lo pronto, pues tendremos a la primera mujer presidente o presidenta, como le quieran decir, en México. En México, sí. Porque es muy bueno. Pues creo que ha estado probado en otros países que las mujeres son buenas como administradoras. Sí. Y ahora, pues ya con esta libertad de manifestación de ideas, en la participación en la política que tienen ya muy amplia, pues es muy bueno, sí. Porque además son más cuidadosas en la actividad, en lo que hacen. Creo que es atinado. Creo que cualquiera que llegue a la presidencia de la República, pues va a desempeñar un buen papel. Y esperemos que sí, porque va a ser la primera mujer presidenta en nuestro país. Y a por género que lo haga bien. Así es, así es. Y bien regresando a nuestro tema, lo que es la familia, en cuanto a papá y mamá, la equidad de género, la igualdad de derechos. Hemos comentado hoy en algunos programas que tanto el hombre como la mujer tienen la misma obligación de realizar las actividades propias del hogar. Hablamos de la comida, de la lavada, la planchada, la trapeada. Uno, pues hay que repartir las actividades porque eso es ser equitativo. Eso es mantener un equilibrio dentro de las actividades propias del hogar y tener una igualdad de derechos. Porque yo también he comentado en programas anteriores y hace mucho tiempo que por qué la mujer se tenía que dedicar al hogar, por qué la mujer tenía que hacer las actividades propias del hogar y el hombre irse a trabajar, porque era una costumbre, era una tradición y no lo podíamos echar atrás. Porque además estudiaban desde chiquitos, todavía hay comunidades donde sí hay dinero para que alguno de los hijos estudie, va a ser el hombre. Así es, pero no está nada escrito, en ningún lugar lo dicen, que eso deba de ser la forma en cómo se deberían de llevar a cabo las relaciones matrimoniales. Ahora ya no. Ahora ya nos damos cuenta que afortunadamente ambos, tanto el hombre como la mujer, participamos en todas las actividades propias del hogar. Participamos en las actividades de la educación de los hijos, en cómo los vamos a vestir, cómo se van a ir desenvolviendo conforme a su edad. Cada edad tiene un cambio, una época que es diferente, una característica diferente que hay que tomarla en cuenta. Y también tanto papá como mamá pueden salir a trabajar. Efectivamente. Ahora ese derecho, con esa igualdad, con esa equidad, ya tanto el hombre como la mujer pueden ir a trabajar ambos. En algunos casos, ah bueno, si ambos trabajamos, ambos vamos a participar en la aportación de los recursos necesarios para la manutención de nuestro hogar. Y no solo eso, para la adquisición de bienes, para la adquisición de un patrimonio, que esto es interesante porque parte del tema va encaminado precisamente a la cuestión económica, a la cuestión de los bienes, de los recursos. ¿Por qué? Porque resulta que, como ejemplo, cuando digamos un trámite o un procedimiento de divorcio, lo primero que vamos a hacer es bajo qué régimen contraje de tu matrimonio. Pues sociedad conyugal. Ah, no te preocupes porque ambos son dueños del 50%. Hay una igualdad, tanto en el esposo como en la mujer, sea quien sea quien haya adquirido los bienes o si los adquirieron los dos. Anteriormente, casi normalmente era uno, o por costumbre era el hombre. Sí. Aunque hay varios casos, excepciones, que la mujer era la que aportaba los recursos al matrimonio, los bienes. Y eran en automático el 50% para los dos, si esos bienes se adquirieron dentro del matrimonio, o si se firmaron capitulaciones matrimoniales y esos bienes los ingresaron a la sociedad conyugal. Pero en el caso de la separación de bienes, que es el otro tema, ¿qué es lo que pasa? La ley dice que cada uno de los cónyuges conserva la propiedad de sus bienes. Quiere decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Pero también era una costumbre, una tradición que uno solo fuera el titular de la propiedad de los bienes. Y generalmente era el hombre. Así es. El hombre era el que tenía la propiedad de los bienes. Se compraba casa, es para el nombre del hombre. Así lo compraba la mujer, ¿eh? Se ponía el nombre del hombre. Hay países y hay religiones donde la mujer no puede heredar, no puede tener nada a su nombre. Así es, efectivamente. Todavía en la actualidad. Entonces, si estamos en una separación de bienes, ¿qué pasa? Pues que si los bienes están en mi nombre, eran míos. Eran. Ahora ya no, porque aunque sea separación de bienes, precisamente con esta nueva modalidad de la equidad de género, igualdad de derechos de hombre y la mujer, resulta que se legisla, tanto por la corte como por los colegiados, los tribunales colegiados, y en los estados, que si uno de los cónyuges, al separarse, tiene una cantidad muy significativa, superior al otro, debe de manejarse una repartición equitativa. ¿En bienes también? En bienes también. ¿Aunque estén a nombre de uno? Aunque estén a nombre de uno. ¿Y qué es lo que pasa? Pues aquí aparece la figura de la compensación. Dice, ¿cómo disfrazamos la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿Sí? Pues vamos a manejar la figura de la compensación. Si tú tienes tres casas y yo no tengo nada, oye, aunque sean tuyas, yo tengo derecho a demandarte una compensación que debe de ser mínimo del 10% y máximo el 50% de los bienes. Entonces el juez tiene que buscar, mediar y ver si efectivamente el cónyuge que no tiene bienes realmente tuvo una participación dentro del núcleo familiar, como fue dedicarte a las actividades propias del hogar, que es lo que normalmente sucede. A cuidado de los hijos, entonces allí el juez ve, ok, tú tienes tres propiedades, ella no tiene nada. Entonces ella tiene derecho a una casa. Un ejemplo, ¿no? Si es el mínimo del 10% hasta el 50%, le das una casa y tú te quedas con dos. Pero muchas veces se van hasta el 50%. ¿Por qué? Porque puede ser que tanto la mujer como el hombre realizaron actividad laboral y los bienes se quedaron a nombre de uno. Ambos realizaron actividades dentro del domicilio conyugal, pero los bienes están a nombre de uno, nada más. Entonces allí el criterio es 50 es 50. El 50% de los bienes va para el cónyuge que no tiene bienes. Pero pudiera ser también en el mismo ejemplo. Yo tengo una casita, me quedé con una casita de interés social, pero mi pareja, mi exesposa, vamos a decirlo, tiene dos casas o una casa de un valor más significativo. Entonces aquí lo que se busca, va a buscar, va a hacer equilibrar esa desigualdad. Que yo tengo una casa de interés social y ella tiene una casa con un valor significativo. Entonces yo, mi capacidad fue muy diferente a la de ella. Mi adquisición de bienes es muy inferior a la de ella. Entonces existe la posibilidad de que yo demande una compensación para que salgamos de manera equilibrada. Que sea equitativo. A eso se refiere la equidad de género. A eso se refiere la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. ¿Desde cuándo está vigente esta...? Desde que se manejó, se dieron las reformas a los derechos humanos. A partir de que se elevan a rango constitucional los derechos humanos en nuestro país, a partir de ese momento se viene la igualdad, luego viene la equidad de género. La compensación no tiene mucho. Debe tener alrededor de 2016 para acá, que viene lo de la compensación. No era tema, porque la ley lo dice muy claramente. Estás casado por separación de bienes, tú eres dueño de lo tuyo y yo soy dueño de lo mío. Se acabó. Pero ¿cómo aplicas esa equidad en la relación de una pareja? Sobre la adquisición de los bienes. ¿Cómo lo aplicas? No hay forma. Pues inventan la figura de la compensación. Y de esa forma se da una equidad de género. Igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora, también aquí depende mucho de la habilidad que se tenga para poder manejar esto. Porque podría ser que a veces tenemos casos que uno de los integrantes de la familia no realice ni actividad laboral, ni tampoco desempeñe bien su función dentro de las actividades propias del hogar, porque a lo mejor tienen la posibilidad de contratar a una persona que le realice las actividades. Entonces, vamos a poner en el caso de la mujer. No hace actividades de la casa, no trabaja, se la vive en el club. Y eso, pues va a tener una situación que en el caso de que no tenga bienes al momento de la separación, que el juez tome el criterio de decir, bueno, tú no aportaste nada, tú no trabajaste, pero sí tienes derecho a una compensación. Y una compensación que va a ser, puede ser del 10%, del 20% o el 30%, ya no será del 50%, porque repito, su participación fue prácticamente nula dentro de la adquisición de bienes en el núcleo familiar. ¿Verdad? Bien. Tenemos llamadas. Gracias por comunicarse al WhatsApp. Ahorita les menciono cuál es. No se debe decir presidenta. Y si se dice, creo que tampoco es correcto redundar diciendo mujer presidenta. Lo que decíamos es que sería, bueno, va a ser, que cualquiera de las que quede, la primera mujer o la primera presidente de México. La primera mujer presidente. Sí, yo sé que se debe decir presidente, pero este... Hay que verlo que en otros países... No se nos tienen encima todos los feministas. Son los feministas, efectivamente. Lo correcto es presidente. Lo correcto es presidente. Sí. Sí, pero la forma... El ente, el que representa, el que preside, así es. Volvemos al género. Oye, no soy presidente, soy mujer. Sí. Soy presidenta. Por eso refería yo al caso de los jueces. El que acaba en ente tiene que ser, se oye como si fuera masculino. Masculino. No es masculino, es el ente, el que hace la función del que preside, es presidente, sea hombre o sea mujer. Cuando hablan, o escuchamos en los noticieros, como ejemplo, la política de la presidenta de Brasil, o de la presidenta... No dicen el presidente de Brasil, dicen la presidenta. Así es, se va haciendo costumbre y a lo mejor lo van a cambiar en un momento dado. Es que tienes que distinguir, tienes que distinguir el género, Amelia. Pero lo dices la presidente. La presidente. Pero no se usa, ya no se usa. No se usa, sí es correcto. Y los usos van haciendo costumbres, entonces cuando la Real Academia de la Lengua diga que ya se diga presidenta, pues sería lo correcto. Hoy por hoy, hasta donde yo tengo entendido, sigue siendo la presidente. La presidente, sí estoy de acuerdo, que debe ser presidente. La que preside, sí. Sí, efectivamente. Lupita Alonso, creo. Respecto a lo que comentaban, yo opino que está bien dicho, si a una mujer se le dice presidente, yo también opino igual, ya que a los hombres no se les dice presidenta. No, es que el asunto es el ente, la terminación ente es la que no se puede modificar. Ok, volviendo al tema, si alguien quiere hacer alguna revisión, por ejemplo, ¿se puede hacer de su contrato matrimonial o de su contrato de divorcio? Fíjate que no, sí se puede hacer, se pueden revisar los términos como el del régimen bajo el cual se celebra el contrato de separación de bienes, o sea, sociedad conyugal, se puede cambiar en cualquier momento. Antes de casarnos, vamos a referir al oficial del registro civil, el régimen bajo el cual nos vamos a casar. Eso es muy importante. Es muy importante, sí, pero también es cierto que, como ejemplo, podemos establecer el del sociedad conyugal y al paso del tiempo resulta que el administrador de los bienes, pues no es capaz o está dilapidando los bienes, puedes promover la modificación del régimen de sociedad conyugal. ¿Algún vicio, alguna adicción? ¿Alguna enfermedad también? Bueno, eso es enfermedad. ¿Alguna incapacidad mental? ¿Alguna incapacidad? Cualquier situación que ponga en riesgo los bienes puede promoverse la modificación, incluso quienes se quede al frente de la administración de esos bienes, porque pudiera ser también una separación de bienes, ¿sí? Pero que uno del propietario de los bienes no tenga la capacidad suficiente para administrar los bienes, entonces el otro cónyuge es el que entra en funciones de administrador de esos bienes a sabiendas que son propiedad de su pareja. Aunque el día de mañana, como acabamos de referir, si hay necesidad de una partición de bienes, pues seguramente le va a corresponder hasta el 50% de esos bienes al otro cónyuge, ¿sí? Entonces sí se puede hacer la modificación del régimen. ¿Separación de bienes? Pues sí, nos casamos por separación de bienes, pero resulta que somos prósperos empresarios y que estamos creciendo, vamos a cambiarlo por sociedad conyugal o constituimos sociedades mercantiles, según lo que nos convenga. Pues buen tema para que ustedes también le echen una pensadita y lo comenten y lo platiquen y aprendamos cada vez más de esto. 442-215-1011. 10-11, así es. O en Galván. Redes sociales Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, con mucho gusto estamos los órdenes. Perfecto, muchísimas gracias Alonso Galván, que tengas muy linda semana. Igualmente, Amelia. Vamos a hacer una pausa, está usted aquí en confianza. No se vayan, tenemos más. Ya regresamos aquí en confianza y vamos a hablar acerca del baño ancestral, el famoso Temazcal. De verdad, lo decía Dami al principio del programa, quienes hemos tenido la fortuna de entrar al Temazcal, bueno, salimos con una visión diferente de muchas cosas porque es un baño realmente que se siente, no nada más físico, sino también espiritual. Y hoy tenemos la fortuna de tener aquí en el programa José Antonio Hernández. Él va a platicar acerca de, pues, esta historia, de todo lo que conlleva un Temazcal. Bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por estar aquí. Cuéntame, por favor, el Temazcal, ¿qué es? Lo conocemos como el baño ancestral, pero ¿qué es el Temazcal? Bueno, el Temazcal, desde luego, es un, la palabra misma, te lo dice, la palabra Temazcal, que no es Temazcal, sino es Temazcali, es Temazbaño, Calicasa, es la casa o cuarto de baño. Entonces, es un lugar de higiene, es un baño interno, pero es desde luego un lugar donde la gente se va a relajar, va a disfrutar, va a tomar fuerzas. Claro. Que tanta falta hace en estos días. En el ajetreo del día a día, terminamos todos estresados y nos encantaría poder tener un Temazcal en la casa, pero justo se requiere de un espacio especial. ¿Cómo es un Temazcal? Para quienes no han tenido, han escuchado nada más, ¿cómo es un Temazcal y qué se lleva a cabo dentro del Temazcal? Bueno, como le decía, el Temazcal es un cuartito de baño, desde luego un cuarto especial. Ajá. Por lo particular o lo regular son pequeños para que se calienten más fácil. Nosotros, en particular, calentamos piedras con leña. Una vez ya calientes, las pasamos al cuarto de baño, al Temazcal, y sobre las piedras ya incandescentes se rocía una infusión con más de 50 plantas. Desde luego, esas plantas con propiedades sobre todo relajantes, sedantes, espectorantes, diuréticas. ¿Se ha ocupado también como medicinal? Es medicinal. Ok. Es medicinal. Se ha dicho siempre que la herbolaria es la madre de la medicina. Cierto. Y si tantos años, cientos o miles de años, la humanidad sobrevivió solo con ese tipo de medicina, ¿por qué ahora no? ¿Verdad? ¿Por qué ahora no va a funcionar? Hay que continuar, hay que retomar ese tipo de medicina, más bien la medicina ancestral. Y el tipo de hierba que ahorita mencionabas, lo que les ponen para que pueda tener la infusión, ese olor, ese eucalipto, en fin, todo lo que llegan a poner, ¿varía dependiendo de las personas que entren al Temazcal o es generalizado? Fíjese que nosotros hemos logrado hacer una fusión de plantas para todo, desde luego con técnica o fórmula de medicina homeopática, de tal manera que es cuando meterse al Temazcal, es como meterse a un lugar de herbolaria, a una farmacia donde uno absorbe todo eso, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, una planta relajante, está la lavanda. La lavanda es una planta que calma mucho el estrés, la ansiedad. ¿Quién no ha sabido de cuando las mamás tienen a sus niños y lloran y lo que hacen es a veces darle su bañito de lechuga y todo eso para relajarlos? Ahora, cuestión para vías respiratorias está, en lo que usted decía, el eucalipto, está cuestión espectorante, el gordolobo, de tal manera que ir al Temazcal es ayudar a filtrar vías aéreas, a limpiar piel, a este... Que también para la piel, digo, he visto en algunos sí, en otros no, que se ponen como barro, se untan algo en la piel para poder ingresar. ¿Qué es lo que pasa? No, bueno, nosotros hemos diseñado unas diferentes tipos de experiencias, desde luego para disfrutar, pero que sea medicina, ¿no? Claro. Llegan al Temazcal, se meten al Temazcal, hay una vasodilatación cutánea, empiezan a sudar, a segregar toxinas, neurotoxinas, ácido úrico, empezamos a desintoxicarnos y la piel se empieza a limpiar, entonces es cuando después se aplica el barro, no es antes. También si entra con el barro, va a empezar a sudar dentro y va a ser un lloradero de ojos. Sí, ¿verdad? Nunca va a ser agradable una piedra en el ojo, ¿verdad? No, preparan, ni en el zapato dicen. Ni en el zapato, ni en el calcetín la piedra es buena, menos en el ojo. Entonces, desde luego, se meten, se les aplica barro, después se lo quitan, se vuelven a ingresar al Temazcal y ya después se puede dar un buen masaje relajante, descontracturante. Ay, ya me lo antojaste. Pues usted dice. Sí, se antoja para quitar el estrés. ¿Todo mundo puede entrar al Temazcal? Casi todo mundo. Bueno, hay excepciones, desde luego, una gente recién operada, pues no puede entrar al Temazcal. Una mujer que acabe de dar a luz tampoco puede, tendría que... ¿Mujer embarazada? Sí, las mujeres embarazadas pueden entrar después del primer trimestre. Ok. Y hasta el sexto, digamos que son tres meses. Exacto, los tres meses intermedios del embarazo. Es correcto, es correcto. Y eso les ayuda a quitar, pues, mucha frialdad, mucho estrés, este, el dolor que les queda en la maquia. Ay, el, exacto, en la espalda. Así mero. Sí, nos hemos visto, gracias a Dios, favorecidos con la visita de mucha gente. Niños. De todos. De todos. ¿De todos? De niños, niños, en la antigüedad, este, los niños nacían en el Temazcal. Ándele, cierto, si había escuchado. Entonces, desde luego, este, con cuidados, con muchos cuidados, lo mismo las personas muy pequeñas o las personas ya adultas, muy adultas, se debe tener mucho más cuidado, pero desde luego que sí puede. Por el tema de la respiración, ¿no? Porque se calientan todo el espacio y puede llegar a sentirse como que falta tantito aire. No, mire, fíjese que nosotros personalizamos la experiencia. Ya. De tal manera que no le vamos a exigir a una persona menor lo mismo que a un joven, que a un adulto, ¿no? Siempre se personaliza de tal manera que es muy agradable. Hay gente que le da miedo, que le da fobia entrar, que por el calor, que por... Los claustrofóbicos, porque como mencionaba, también es un espacio cerrado, un espacio pequeño. Sí, pero curiosamente, este, en el Temazcal se alivia y muchas veces se cura eso de la claustrofobia. ¿Cómo cree? Así es. Ándele, no, pues sí, totalmente, no nada más es un baño. Anteriormente sí se usaba como baño, entonces, ¿por algo se le llama el baño ancestral? Sí, este, pues de hecho en algunos lugares, este, no, no tenían otro tipo de baño. Claro. De ordinario, en algunas comunidades, este, lo hacían lo que era miércoles, lo que era sábado. En algunas veces, un... una sola vez a la semana, ante la escasez de agua. Recuerdo a mi abuelita que siempre decía los sábados, vámonos hijo, que hoy es día de lavar el talón. Entonces, este... Claro. Siempre se ha usado. Y ahorita que acabas de mencionar a la familia, esto del Temazcal, en el caso particular tuyo, viene de familia. ¿Cómo es que iniciaste con el Temazcal? Mire, viene de familia, sí, ¿por qué? Porque yo desde muy pequeño recuerdo a mi mamá, este, curando de espanto, curando de empacho. Sí. Usando la... la herbolaria que se tenía a la mano. Claro. Entonces, este, desde luego que desde ese punto de vista sí viene de familia, pero de Temazcal como primera generación. Eso. Y de aquí, para las nuevas generaciones, que ya nos trajiste familia aquí al estudio, ¿verdad? Sí, gracias a Dios a todos, les encanta, les gusta mucho. Claro. Les agradezco mucho su ayuda de toda mi familia, porque desde luego sin ellos, pues esto no seguiría donde están. ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en una comunidad que se llama Fuentesuelas, Tequisquiapan. Ya. La dirección es Amado Nervo, número 7, y estamos a 40 minutos de aquí de... De aquí del centro de Querétaro. Bueno, para nuestros amigos de radio, estamos poniendo en pantalla un poco de las indicaciones para poder ingresar al Temazcal. Hay que venir bien hidratados, dos horas de ayuno, traer traje de baño, traer sandalias, traer toalla corporal y facial, un cambio de ropa, porque por supuesto sale uno totalmente sudado y bañado. Ajá. Y la recomendación, bueno, pues las mujeres también, el poder ir con un traje de baño de dos piezas. Hay diferentes tipos de Temazcal, como bien mencionabas, uno que se llama Quetzalcóatl, ese viene con una práctica inductiva, te artesanal, baño de Temazcal, aloe vera corporal, exfoliantes, hidratantes, coctel de frutas, duración de dos horas. Estoy viendo que hay otros que tienen duración de cuatro, de cinco horas, de tres horas. Hay gran variedad para que también podamos disfrutar y esto se encuentra súper cerquita de aquí del centro de Querétaro y es una maravilla. Quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutar la experiencia de un Temazcal, de verdad que dense ese chance. Fines de semana, ¿en qué días, en qué horarios? Estamos abiertos todos los días, previa reservación. Ok. En un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde, entonces ahí estamos listos para atendernos. Eso. José Antonio, ¿cuándo es mejor en la mañana, en la tarde, el horario de un Temazcal tiene, influye, tiene algo que ver? Mire, se puede hacer en la mañana si ya no se tiene gran cosa o gran actividad durante el día, porque desde luego quedas ya nada más listo para ir a descansar. Ay, qué rico. Entonces, desde luego, la mejor hora sería ya después de las, a las dos de la tarde, digamos, ¿para qué? Para que ya después de acabar el baño. La jornada del día, el baño del Temazcal y a dormir. A dormir como bebé, exactamente. Qué rico. Ay, José Antonio, pues ahí vamos a estar de visita, por supuesto, y para todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ahí está José Antonio dándonos la oportunidad de disfrutar de esta gran experiencia. Muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a tu familia que te acompañó. No, pues los agradecidos somos ustedes y desde luego vamos a estar ahí esperándonos con mucho gusto. Con mucho gusto, nos damos la escapada aquí cerquitita en Tequisquiapan, un poquito antes de llegar a Tequisquiapan. Y bueno, ahí está la información en cuanto a este baño artesanal, pero ancestral también. Y ahora, pues es momento de ver con José Languiano el papel de la sociabilidad en nuestra vida. ¿Qué tan importante es ser sociables o no? Bueno, hoy lo vamos a descubrir con ella. Vamos del otro lado. ¿Qué tan importante es aprender a socializar en la vida, en nuestra vida diaria? Y a Hasel Languiano, que es especialista justamente en desarrollo humano. Vamos a platicar de esto. ¿Cómo estás? Hasel, bienvenida. Hola, buen día. Bienvenida, Hasel. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verte. Las veo muy bonitas con su... Con su... Con nuestro moñito. Con nuestro moñito para recordarles a todas las mujeres. Muy bien. Y los hombres que les recuerden a sus mujeres, que es el mes de cáncer de mama y que debemos de cuidarnos y que debemos hacer estudios previos. Vamos a ver cómo estamos de salud. Y cómo estamos de salud en este tema que vas a tocar el día de hoy, de aprender... El ser humano es ser sociable. Es social por naturaleza, sin embargo, estamos todos... Mira, yo de a dos, el del programa, el personal, ¿no? Los celulares, los aparatitos, la computadora. Sí, claro. Se ha complicado el aprender a ser sociables. Sí, justo se complicó muchísimo con la pandemia. Además. El aislamiento que tuvimos todos y se complica ahora con tanta tecnología, que es muy buena, nos acerca a otros, pero finalmente no socializamos en el tú a tú, en persona, es diferente. Contacto físico hace falta. Exacto. Es importantísimo la socialización porque es una necesidad antropológica, no es algo que, ay, me gusta, es una necesidad del ser humano. Sí, porque somos seres de encuentro, seres en relación y eso es lo que finalmente nos va construyendo. O sea, nosotros tenemos el potencial, tenemos esquemas ya mentales, tenemos capacidades dentro de nuestro cerebro, pero si no son estimuladas y no son llevadas a cabo, o sea, apuestas en práctica, se deterioran. Entonces, la socialización es muy importante en dos aspectos, para el desarrollo del cerebro y para mi estado emocional, para mi salud emocional, muy importante. Y desde cuándo empieza la socialización? Desde que soy pequeño. El primer vínculo o la primer socialización que tengo es con mis padres, principalmente con mi mamá, en el apego, cuando me da de comer, cuando le escucho, cuando todo empiezo a socializar, a interactuar. Socializar no es, ay, soy tu amiga y voy contigo a todos lados. El bufoncito de la diestecita, no. No, es la interacción que tengo con los demás y eso me permite integrarme a una sociedad en la que yo estoy viviendo. Ahora, ¿cómo me voy a integrar? Pues depende de los estímulos de lo que yo haga para que eso pase. Los niños chiquitos, pues va a depender su socialización directamente de sus papás. Lo que ellos vean va a ser súper importante para su desarrollo posterior. Ellos y la escuela también juegan un papel súper importante. Hay muchos niños ahora que no los llevan a la escuela, que hay conschooling, que es bueno, pero se pierde mucho esta parte de la socialización. En esos casos hay que suplirla con otros grupos sociales, con un club, con reportes. Ahora, Hazel, perdón, ahorita que estás mencionando esa etapa de los niños. Hay muchos que, bueno, actualmente ya las familias no son tan grandes y es el único hijo, es el único niño en la familia y la convivencia es 100% con adultos. ¿Qué tan bueno es el que sí hay socialización con la familia, pero no con sus iguales? Es súper importante tener socialización con tus pares, sobre todo cuando eres niño. Cuando eres adulto es al revés, ahí es muy importante y es muy bueno tener socialización con gente de diferentes edades. Más chicos que tú o más grandes que tú. Sí, te dan muchísimo enriquecimiento, pero de niño es súper importante que tenga con sus pares. ¿Por qué? Porque a la hora que está en la sociedad no se va a poder adaptar porque un adulto no lo va a tratar igual, no le va a quitar el juguete, no le va a comprender igual, no habla su mismo idioma, no tiene sus mismos gustos. Entonces los adultos o se vuelven niños como adultitos o se vuelven también niños aislados que cuando están con sus pares ya no quieren estar y ya no saben compartir y ya me quitó y ya me prestó. Entonces hay que involucrarlos cuando son niños únicos mucho más, fomentar e invitarle amigos, llevarlo a alguna actividad de conjunto. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el cerebro en los primeros años de vida, si no socializa, aunque yo tengo esa capacidad cerebral, no voy a desarrollar, por ejemplo, adecuadamente mi lenguaje. Ok. El lenguaje es importantísimo que haya interacción social. Los niños, hay algunos casos y son muy famosos, el caso de una niña Jenny que la aíslan durante sus primeros 13 años. El papá la tenía encerrada porque pensaban que tenía una condición, como una cierta discapacidad. Y entonces, ay no, que nadie se entere y la tenían aislada. Y después la rescatan y resulta que nunca pudo tener un desarrollo normal. A pesar de que la, pues, escuchaba a sus papás hablar, pero no hablaba bien, nunca se integró a una sociedad. Sí, se relacionó. Ajá. Y hay otro niño, también otro caso de Víctor, el niño salvajes. A él lo encontraron en el campo. No saben desde qué edad estaba ahí, pero el niño caminaba en cuatro patas, en cosas así. Pues, como libro de la selva, ¿no? Como Molly. Exacto. Y no se pudo integrar tampoco del todo en la sociedad. Entonces, sí es importante porque a pesar de que después traten de suplirlo, ya no se desarrolló tu cerebro como debe de ser. Ahora, el cerebro, decimos, bueno, ya fue de niño, ya socialicé y ya con eso basta. No, ¿por qué? Porque cuando yo socializo, mi mente permanece activa. Muchas personas de la edad, ya de la tercera edad, se van aislando, ya no van saliendo, se les van muriendo también sus amigos. Entonces, yo tenía una abuela que era muy sociable y tenía un grupo de jugadita, ¿no? Y después ya iba dos y yo, abuela, pero si ya tenías uno. No, es que busqué unas amiguitas más jóvenes porque ya las grandes se me están muriendo. Se me están muriendo, claro. Se me están muriendo. Entonces, sí es importante seguir fomentando eso, ¿para qué? Para evitar el deterioro cerebral. O sea, sí la demencia y eso tiene mucho que ver porque ya no están activos, ya no tienen esa estimulación. Y el ver a alguien te estimula, ¿no? Eso a nivel cerebral, pero a nivel emocional también. ¿Qué pasó en la pandemia? En la pandemia, muchísima depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque estuvimos aislados y ahí es donde decimos, o sea, el ser social, después de la pandemia mucha gente quedó como más... Reservada. Es una amiga rancia. Ya no quieren como interactuar. Ah, ya, yo me quedo mejor así. Pero todavía se están viendo estos resultados de la pandemia. Sí, claro. Tres años, tres años, dos años de haber terminado con ella. Sí, yo que trabajo con chavos, muchos ya no pueden ni siquiera, o sea, ya no saben cómo. Claro. O sea, me dicen, es que sí quiero, pero ya no sé cómo, cómo voy a llegar. O sea, la socialización se da de manera natural, pero como estuvo tanto el aislamiento, como que pierdes la habilidad si no la practicas constantemente. Es increíble, ¿no? Nos costaba trabajo hasta el saludo, porque a veces querías llegar a dar beso y te ponían así la mano de... Y luego ni puñito, mejor el codo, y luego nada más así, señas. Y más para los jóvenes, porque mencionabas en estos dos casos de la niña, ¿cómo se llamaba? Jenny y Víctor, que con el aislamiento pues quedan dañados para muchos años. Hay niños que nacieron en la pandemia, entonces me imagino que más trabajo empezar a socializar a los tres, cuatro, cinco años cuando nunca lo habían hecho. Sí, hay niños que después de la pandemia los llevaron a una fiesta infantil, veían la piñata y no sabían que era eso. ¿Qué es eso? O lloraban de ver tantos niños. Ajá, o pegar, exacto. ¿Qué acercas? Para los que todavía están sufriendo estos efectos secundarios de la pandemia, ¿qué les sugieres? Entonces, cuando nos volvemos así, aislados por alguna situación como esta que vivimos, o el niño de carácter de por sí es tímido, o me estoy yo descubriendo que ya no quiero ver a nadie, lo que debemos de hacer es socializar, o sea, como mamá o ya como adulto, procurar tener encuentros con personas. Primero con la familia, que son como sus más de confianza, donde ellos se sientan en confianza, con sus pares muy importante, pero no es de que ya, como el niño es súper, súper aislado y ya no quiere socializar y no supo cómo, vámonos a una fiesta de 30 niños y entonces va a ser demasiado para ellos. Claro, va a ser muy impactante. Exacto. Debe ser más, poco a poco. Te invito dos niños, vamos al parque con tres amiguitos y sí, la socialización es los papás. O sea, si tu papá no te pone el ambiente y las condiciones para socializar, el niño... Y luego llegas de familia que son igualitos, de retraídos, pues ya es de costumbre no tener comunicación. Entonces, sí, hacerles como eso, que los metan a un equipo de conjunto también es muy bueno. Fútbol, básquetbol. Fútbol, básquetbol, ajá, el baile, pero de conjunto para que aprendan a socializar y pues modelar. Es muy importante enseñarles también el contacto visual ahora con las redes sociales y todo esto se está perdiendo. Entonces, hay que decirle, cuando estés con una persona y tú hacerlo, ¿no? Velo a los ojos, sonríe, ¿no? Va el niño ahí, sonríe, mi hijito. Escucha lo que te dijo. O sea, hacerles mucho énfasis y también nosotros como adultos en esas situaciones. Buscar también como adultos grupos de apoyo o grupos en un club. Convivencia. Ajá. Que puedas sentirte parte de eso también a nivel emocional te va a dar mucho. A nivel de autoestima, la socialización, también sentirte parte de un grupo te da muchísima seguridad y muchísima autoestima. A los niños les da mucha autoestima. Y a nosotros grandes, pues nos hace sentir contenidos, contentos, apoyados. Es muy bueno tener estas redes de apoyo. Ahora, no es que tengas que ser el más popular y el más ahora, ¿no? Sociable. Sociable. Que sepas relacionarte. Pero sepas relacionarte y tengas tus grupos con los cuales te sientas contento y bien. Sí, pero hagas ese vínculo, ese vínculo. O salgas, o sea, muchos se quedaron ya en sus casas, ya no salen. Y home office y todo lo piden la comida para que me la traigan a la casa y salen un poco. Muchas oficinas están cerrando. Sí. Ya había edificios de un grupo corporativo y ahora ya es un solo piso y se turnan y ya no hay interacción. Por eso en las organizaciones, en los trabajos, hay la posada del RTQ Radio, ¿no? El pastel para todos los que cumplieron este mes. Sí, exacto. Y eso es importante. ¿Para qué? Para ser equipo y para ti. Para ti como persona a veces nos da flojar y decimos, ¡ay, qué horror! Pero sentir que eres parte de y que tienes ese apoyo y esa contención ayuda muchísimo a nivel cerebral y a nivel emocional. Porque ya el caso es así muy extremo de aislamiento, puede desatar, bueno, brotes psicóticos, estizofrenia y ya en menor grado, pues ansiedad, depresión y pues eso no lo queremos. Y lo hemos visto en adolescentes que tienen esa necesidad de pertenencia, que si no hay familia a la cual pertenecer, si no hay el club del fútbol o de lo que quieran, pues acaban perteneciendo a una pandilla o a quien le ofrezca de 20 para aquí. Acá formas parte de este grupo, ¿no? Entonces, qué mejor que sea dirigido por los papás. ¿En dónde te localizamos? Estamos en Instagram, en laquin.mx, L-A-A-K de kilo y N. Ahí estamos. Perfecto. Muchísimas gracias. Instagram, laquin.mx y tienen buenas publicaciones. La verdad es que yo me meto y tienen cosas buenas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pascel. Un bonito día. Igualmente. Gracias, igualmente. Vamos a un corte, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Muy bien. No nos tardamos, volvemos. Vamos. Roberto Andere con nosotros esta mañana, asesor financiero. Y un tema, sasazo. Prepárense, padres primerizos, no solamente para la llegada de este hijo tan ansiado, sino también en el aspecto financiero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias a las dos. Sí, efectivamente es un gran tema. Sí. Y quiero empezar platicando un poco, creo que los que estamos aquí somos padres y sabemos lo que es la llegada de un bebé. Es una bendición. Y quiero una bendición y se convierten en nuestras bendiciones. Exacto. Para bien y para mal, ¿no? Porque ya ves que ahora la culpa es de las bendiciones. Entonces, déjenme platicarles un poco de que yo creo que la paternidad debe de ser un acto planeado y hecho de manera deliberada. Quiero transmitir una idea de que la paternidad no va uno caminando por la calle, se tropieza y nace un bebé. Un niño. Bueno, creo que debemos de ser responsables absolutos de este tipo de decisiones, tanto el hombre como la mujer. Primero que sea una decisión. Completamente. No que sea sorpresa. Completamente. Creo que la diferencia entre las personas que viven bien y que logran cierto éxito financiero es las decisiones en los momentos adecuados. Claro. Porque se pueden tener malas decisiones, pero a través de las malas decisiones se pueden llegar a buenas decisiones y es ahí donde tenemos que llegar todos. Podemos equivocarnos, pero cuando actuamos de manera planeada, de manera responsable, podemos modificar esas decisiones y convertir las decisiones no tan buenas en decisiones muy buenas. Y aún no planeando a los hijos, y lo digo de manera personal, a mí no se me atravesó el niño en la calle, pero pues no estaba planeado, se me atravesó el novio y claro que llega el niño sin plan. Entonces a la hora de no tener esa planificación, pues sí te agarra por sorpresa, pero tienes oportunidad de reivindicar el camino. Completamente. Gracias, gracias por el comentario y qué bonito. Y te felicito. Creo que es un comentario que nos deja ver pues la responsabilidad de una persona, ¿no? Porque realmente cuántas familias y sobre todo en Querétaro, o sea, somos el estado número uno en madres solteras. Sí. No, no es un tema menor, no es un tema menor. Entonces es importante. Déjenme, voy a, voy a mencionar algunos tips o algunas consideraciones financieras que quiero decirles. Yo hace unos días, la semana pasada, hice un live en Facebook y hablé precisamente sobre este tema. Y para eso entrevisté a dos conocidos que están a punto de ser papás, un hombre y una mujer. Y el hombre súper preocupado por los temas financieros. Y la mujer por un tema que ahora sé que se llama síndrome del nido, que es que está preparando la bienvenida para el nuevo integrante de la familia. Entonces, ahí lo que trato de decir es cómo la pareja se puede preocupar o puede tener dimensiones completamente diferentes, preocupaciones completamente diferentes de un mismo hecho. Me gustó mucho que Mel, la chica que platiqué con ella, todo fue, ¿no? La bienvenida, el bambineto, la cunita, esto, lo otro. La ropita lavadita. Y, por otro lado, Luis, otra persona, no la pareja, lo único que me decía es, ¿no? Pero, ¿y cuánto va a costar el parto y cómo le voy a hacer? Entonces, déjenme ir tomando tips o dando tips muy puntuales. Cuando uno va a planear de manera deliberada la llegada de un nuevo miembro de la familia, de una bendición, lo primero es acercarse a un asesor financiero y de seguros y ver cuáles son los seguros que una paternidad responsable necesita. Principalmente, en ese momento, 10 meses o un año antes de la llegada del bebé, la mamá tendría que estar asegurada con un buen seguro de gastos médicos mayores. ¿Que incluya el parto? ¿Para qué incluya? ¿O no incluyen los partos? Si es, hay un tiempo de espera, normalmente entre 10 y 13 meses, para la llegada del bebé, que se contrate con anterioridad el seguro de gastos médicos. Para que se puedan absorber este gasto. Para que, así es, para que se dé el beneficio de la maternidad. Pero, el punto más importante no es el pago del beneficio de la maternidad, sino la cobertura de problemas congénitos que pudiera tener el bebé. Y que esos no los vemos. Ahora, el 18 de octubre, voy a tener una plática con padres de niños con una discapacidad intelectual. Y conozco la problemática, porque mi hija que es psicóloga, o que está a punto de ser psicóloga, ayuda a familias con esta situación. Y conozco que la problemática es, no, pero es que ya tengo un niño con una discapacidad, y ahora, ¿cómo lo aseguro? Porque las aseguradoras, esto es una exclusión. Entonces, la prevención y la planeación es importante como primer punto. Así es, 10 meses antes, cuando nace el bebé, está cubierto por todo lo que pudiera traer de manera congénita. Y eso hace diferencia. Pero, por supuesto. Hace diferencia. Claro. ¿Sale? Entonces, hay personas que me dicen, es que yo doy la vida por mis hijos. No, no es necesario. No te mueras. No es para tanto. No te mueras. Nada más dale un seguro. No, no le des la vida en el sentido de morirte por ellos, dale la vida en el sentido de planearla. Claro. Es lo único que tienes que hacer, es lo único que tenemos que hacer como papás. De manera responsable, pero planearla anticipadamente, no después, ¿no? Entonces, porque si no, ya no es planeación, sino ya es una reacción, ¿no? Sí, claro. Después, punto número 2, un presupuesto ajustado. Si hoy estamos dos en una relación, papá y mamá, y va a llegar un tercero, bueno, ¿cuáles son los ajustes que tenemos que hacer? Desde ese síndrome del nido, arreglar las cosas, el bambineto, esto, lo otro, hasta, ¿qué necesitamos más? Oye, la leche, los pañales, es un gasto importante. Sí. O sea, el nacimiento del bebé solo es el enganche. Claro, claro. Claro, podemos generar más o podemos acomodar, reducir gastos innecesarios o reacomodarlos. Completamente, sí. O sea, lo ideal sería aumentar nuestros ingresos. Sí. Que aparte, la vida es maravillosa y algo sucede y ese dicho de los niños traen la torta, pues se da. Algo pasa. Y de repente algo pasa. Y alcanza. Yo creo que el papá está tan preocupado que logra ocuparse y entonces logra generar más ingresos. Y dejas de gastar en gastos hormiga que se te va a hundir. Así es. Que lo hemos platicado. Completamente. Luego, un fondo de emergencia robusto. Cuando llega un bebé, estamos expuestos a cualquier emergencia. Se enfermó, ya necesita cualquier cosa. Cualquier accidente. Entonces, tenemos que tener un fondo de emergencia. Ayer un amigo me hablaba y me decía que su bebé se le cayó, se puso un golpe durísimo y corrieron al hospital. Gracias a Dios con un seguro y gracias a Dios con un fondo de emergencia. Es importante un fondo de emergencia. También empezar a planear la vida educativa. Y no con esto quiero decir que empiecen solo a ahorrar para la universidad. Sí, los costos de las universidades en nuestro país son elevadísimos y no solo en nuestro país. Es una de las grandes deudas, por ejemplo, de los egresados de una carrera universitaria en los Estados Unidos. En Estados Unidos, la deuda universitaria es altísima. En México, también, pero también el número de deserciones a nivel universitario por una mala planeación financiera es elevadísima. Y finalmente, revisar los temas laborales que además la pareja pueda tener en relación con su tiempo y con los beneficios que puedan tener laboralmente. Si ellos son empleados y trabajan para una compañía, ¿cuáles son los beneficios que les dan por paternidad o maternidad? Entonces, y ver cómo eso les va a implicar tiempo, porque quizá les van a dar un tiempo de paternidad o de maternidad en donde pueden atender al bebé y después cómo se van a relacionar. ¿Y qué va a pasar? Pues creo que es muy importante saber que la llegada de un bebé es siempre algo bueno cuando se hace planeado y cuando se hace de manera responsable. Y una frase que era de mi padre y que yo la adopté, los hijos no restan, los hijos suman y los hijos no dividen, los hijos multiplican. Creo que para mí si es un mensaje que quiero dar, siempre es bueno pensar en la descendencia, en el heredero y en cómo vamos a heredar y a quién vamos a traer al mundo y para qué viene también ese ser. Y ojalá que de alguna forma ayude a todos los que nos ven o nos escuchan para que se animen, ¿no? Los hijos son maravillosos, son una bendición. Exactamente. Me gustó mucho el tema. Sí, yo creo que ese es un gran mensaje el que enviaste hoy de tomar conciencia. Roberto, porque muchos jóvenes los veo con un gran miedo, con un gran temor o no sé si sea un poco de egoísmo de decir, no hijos no, porque luego te dicen, ¿a qué los vamos a traer a este mundo? Miren, este mundo se está acabando desde que mi abuelo me contaba que era niño, hace 200 años, entonces hay un miedo irracional un poco a, no porque qué mundo les espera, les espera este mundo y tampoco traerlos por el egoísmo de decir, ay, qué padre tener un hijo, no se lo pierdan, sí es creo que lo mejor que le puede pasar a un ser humano tener un hijo, pero yo creo que traer un hijo al mundo, a disfrutarlo, a que él disfrute la vida, a educarlo. No por cumplir nada más el requisito de ser papá. No por la lista de, ya tuve un hijo, ya trabajé, no, yo creo que vivir en familia, hoy hablábamos de comunidad y socializarnos, yo creo que para eso estamos los seres humanos. Creo que estamos en el mismo entendido los tres y son decisiones muy respetables, muy personales, pero si mis padres hubieran pensado en no tener hijos, yo no estaría aquí. Y de la que te hubieras perdido, ¿a poco no está padre vivir? Completamente, claro, la vida es maravillosa. Y entonces llega un momento en el que uno dice, bueno, es parte de la vida, para quien quiera y para quien quiera asumir esa responsabilidad, está padrísimo. ¿En dónde te localizamos? Pues roberto.andere.org.mx o al whatsapp 55 91 45 91 50. Orfin de Organización Financiera, que me encanta tu página. Orfebres Financieros, Orden Financiero. Orfebres Financieros, también se oye muy bien, muchísimas gracias. Sí, gracias. Roberto Anderén, nosotros continuamos con Esteban Boquet, que ya llegó, ya está aquí. Muy bailado. Esteban Boquet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Miércoles, bien, excelente. Miércoles, mitad de semana. Ya, ahora sí nos huele a viernes. Ahora sí les huele a viernes. Sí, nos huele a viernes. Ya empezó nuestro fin de semana. A mí me huele como a un pan de muerto con un chocolate rico. Ay, cállate, qué rico. Sí, sí, ¿de aquí a dónde o cómo? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde vamos a comer? ¿De quiénes iríamos? Pues yo creo que todos. Todos. Con decirles pan, mucha gente se va a pegar. ¿Verdad? Sí, es que México es panero. Y aparte amaneció fresquecito con ganas de quedarte en la cama así rico. Otro tehuacanazo, por favor. Ya se me está bajando la pila. Ya trajo otro tehuacanazo. No, sí somos paneros. Sí, qué rico. Ya hacemos un pan maravilloso en México. Nuestra dieta T incluye pan, ¿no? Tamales, tortas, tacos, todo y pan. Tortillas, playudas. Tortillas, todo, sí. Qué rico. Ya, eso nos hizo. Bueno, ¿a qué les parece si vamos con esta información? Ahora sí a trabajar. Y queremos iniciar con algo que son las chinches. No sé si han escuchado todo este fenómeno súper feo que está en Ciudad de México. Porque no solamente es en la UNAM. A ver, vamos a empezar con que inició con ciertas manifestaciones de estudiantes que directamente eran en la UNAM. Y hay videos donde están haciendo sus protestas y algunas mujeres tenían chinches en el pelo. O sea, se veía justamente los videos. Ya aquí mi querida Amelia se está rascando. Ay, sí, me dio. Oigan, pero lo más grave es que, a ver, está la UNAM en la parte de animales, de los veterinarios, perdón. Incluso en el metro también está. ¿Qué feo dijiste? Sí, no. Reivindica tu comentario. Oye, son horribles las chinches. Sí, son horribles. Bueno, sí, está la parte veterinaria, perdón. En los veterinarios, exactamente, que están ahí dando sus clases, ya fumigaron esa área, están fumigando diferentes áreas. En el metro y algunas zonas dentro de este circuito también están ya plagados. Pero lo más alarmante es que, por ejemplo, no solamente es en México, en París también tienen ahorita una plaga de chinches. Sí, claro, no tenemos la exclusiva. Muy alarmante. O sea, creo que están peor ellos que nosotros. Ellos lo están viendo en cualquier lado. Las personas las tienen ya. Se está mencionando que puede ser una plaga dentro de Europa. Ya están muy alarmados porque por el calor y los turistas que están trasladándose de un lugar a otro, eso está conllevando a que esté creciendo esta plaga que, híjole, muchos de ellos ya están incluso sobreviviendo a ciertos tipos de insecticidas. Ya son inmunes a esto, entonces están evolucionando sus formas. Y es algo alarmante porque creo que al ver una de estas que nos pica, que nos hace roncha, o sea, ver estas imágenes, muchas de las personas empiezan a rascarse y la realidad es de que sí. Y aparte de que traen enfermedad, este trae todo esto. Sí, pero además pican, me platicaba una persona que me encanta que fumiga maravillosamente bien, que las chinches pican creo que de tres. O sea, uno, dos, tres, te pican tres, te hacen tres, se cambian de lugar, otros tres. O sea, de verdad es como una pesadilla tener una chinche. No, y lo alarmante es de que las hembras ponen cinco huevos al día. Madre mía. Imagínate la plaga que va a tener impresionante de esto. Así les decían cuando eran chiquitos, yo escuchaba. Te pareces chinche, ¿verdad? Te pareces chinche. Ya estáte quieta, deja de dar plata. Ah, sí. Brincan y dan plata todo el otro día. Y es que creo que es muy complicado, o sea, alguien que ha tenido chinches en su casa, creo que yo he escuchado a personas que tienen que sacar todo, porque normalmente estamos acostumbrados a tener muebles de madera. Entonces ahí se meten. Hay personas, me platicaba Carlos, este fumigador, a quien le interese, con mucho gusto le doy el dato porque es muy bueno, que hay personas que llegan a tirar el colchón porque se meten en el tejido y hacen, es que yo creía que tenía chinches en la casa, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo que me hiciste. Que me llegaba con piquetes de a tres. No fueron finalmente, pero yo decía, te juro que soy muy limpia, o sea, todo limpio y bien. Claro. Decían, no, vas al mercado y te brinca una chincha a la bolsa y de ahí saca las chinches de tu casa, es una locura. Pero era como de terror, yo ya no dormía. Porque aparte creo que no es necesario que sea una mala higiene, simplemente así como me hicimos, llega y te brinca la chinche. Sí, entonces ya, no se rasquen, por favor. Ya, cambia, cambia, por favor, que si no termino aquí estoy rascándonos. Sí, porque ya estoy viendo que están sufriendo aquí. Ya sé, ya me dio a comer. ¿Qué tal si vamos con esta información? Fíjense que en Japón, bueno, tienen a tener cosas muy reales en cuestión de exposiciones, de creatividad y todo ese diseño. Tecnología. Ahora, en este caso están presentando un tipo de máscaras que son hiperrealistas, que tienen ciertas facciones, bueno, tienen hasta el granito que no te puedes quitar. Y esto está alarmando un poquito a la sociedad. ¿Por qué? Porque si recordemos en Japón, su nivel de detección de seguridad y todo eso es por cámaras. Sí. Entonces las cámaras no están detectando que son máscaras como tal. O sea, sí están leyendo el rostro. Están leyendo el rostro por los rasgos faciales que tiene, tiene las imperfecciones, tiene todas estas cuestiones. Sí. Y la cuestión aquí también es de que muchas personas se apuntaron para poder escanear estos rostros y que fueran, pues, al público. Oye, de alguna forma, ahí sí estaríamos hablando de un robo de identidad. Sí. Porque sí están utilizándolo para que haya justo esa lectura de rostro para ciertas cosas. Pero, ¿qué tanto es robo si tú estás accediendo a que te escaneen tu rostro? ¿Y qué? O sea, si tú estás ahí, híjole. Estás autorizando. Digo, la cuestión es de que algunas personas pueden usarlo para hacer fines malos. Eso es a lo que voy. Y las cámaras de ya que tienes estos escáneres muy conocidos y muy famosos en todo el mundo, no logran detectar que son falsas. O sea, por la gestión. Si eres tú o es la cámara. Exactamente. Entonces, ahí está este debate que están teniendo. Digo, al final, está haciendo moda en Japón directamente, pero también hay que ver los contras. No todo es bonito. Sí, sí, esto camina en algunos, ¿verdad? Sí, como barquitos. De un lado para el otro. Deciéndose. Sí. Oye, pero están impresionantes, de verdad, esas lóscaras. Lo bien hechas. Sí. Sí. Hiperrealista. Hiperrealista, exactamente. ¿Ustedes harían una de esas? Ay, no. Me daría susto verme en varios lados, ¿sabes? En una tenemos. Exacto. Yo viéndome en la mañana en el espejo, tengo ya con ese susto y alarmé. Pero bueno, ahí está esta información, que después íbamos con otra. Vamos. Y es que hay que mencionar que hace unos días se vio una situación muy trágica en Irak, y es que una boda, lo que parecía que todo era amor, terminó una tragedia. Y hay que mencionar muy grave esta situación, porque puede pasar mucho también, no solo en Irak, bueno, esta situación fue allá, pero en México y en cualquier lado. Y esto es debido a que justamente cuando están haciendo el baile nupcial, están usando pirotecnia que ahorita es muy común, pero a la vez tienen este... Muy peligrosa. Sí, y tienen decoración seca, ramas secas y toda esta decoración que se ve muy bonita, pero no previnieron esta situación y lo peor de todo es que el salón o el lugar donde hicieron el evento, las zonas de evacuación eran muy pocas, entonces desgraciadamente fueron más de 100 las personas, hasta ahorita si mal recuerdo son 114 las personas ya fallecidas, 200 que están heridas y 50 en estado crítico. Incluyendo a los novios. Los novios se salvaron, los novios están bien y esta situación lo que mencionan ellos es que estamos bien, pero al final estamos muertos en vida por todos los familiares que se llevaron a nosotros. Un día tan especial para ser recordado tan bonito terminó al revés. Entonces fue otra información que le había hace dos o tres días, que se cayó el techo del salón. Ese fue aquí en México y fue una iglesia. Ah, ese fue en México, fue una iglesia. Exactamente, este fue acá en Irak y fue un incendio. Y se estaba realizando un bautizo comunitario. Sí, exacto. La que tú mencionas que se cayó el techo fue aquí en México. ¡Qué horror! Sí, desgraciadamente sí. De que te toca. Sí, estás en un evento importante, algo bonito, algo para recordar a futuro, tu boda, del bautizo de tu hijo y de repente... Puede acabar en una tragedia. Que te cambia por completo. Después de un accidente ya no es igual. No, y justamente ellos lo que están mencionando, o sea, están preocupados porque de los dos lados de la familia perdieron familiares, los amigos. Por supuesto, la boda es un evento familiar. Entonces es algo que está marcando a la sociedad y principalmente a estas familias porque dicen, ok, nosotros nos salvamos, estamos bien. Pero tienen en la imagen y justamente en los videos, en muchos de los videos se ve cómo las personas quieren salir y no pueden salir al siguiente día, se muestran todo calcinado. Son imágenes muy fuertes, la verdad, y que creo que a nadie le gustaría pasar. Por eso hay que mencionar, y justamente las bodas ahorita es muy común tener pirotecnia. Pues ya di no a la pirotecnia. Exactamente. O tener precaución en estos lugares porque, no porque se vea bonito, lo vamos a hacer. Hay que tener cuidado de que los techos no son tan altos. Entonces si usted va a poner... O no poner naturaleza muerta o... Y también revisar el área en donde vas a estar, mencionabas, no había por dónde salir, era un espacio que pudo haber sido diferente si hubiera tenido mayor cantidad de salidas de emergencia. Sí. Muy pocas personas nos fijamos en eso y fíjate que a mí me quedó muy grabado. No recuerdo cómo se llamaba el antro allá en Ciudad de México cuando se incendió... ¿Lo bombo? Lo bombo. Lo bombo, sí. Lo bombo. Esa noticia como me grabó tremendamente y a partir de esa fecha llego a donde sea y busco dónde hay salidas de emergencia. Ya, continuo con mi día, vi un problema, desayuno, comida, reunión, pero yo ya vi para dónde tengo que ir a correr. Claro, y es que es muy lamentable y como mencionabas, o sea, cuando te toca, te toca. Y no sabemos en qué momento, sea una fiesta, un restaurante, un bar, siempre hay que tener precaución en estos lugares, a ver, si estamos de moda, está de moda, ahí vamos a poner hierba seca, vamos a poner decoración bonita, a lo mejor la pirotecnia se hace afuera, ¿no? En el caminito mientras van entrando. La naturaleza muerta. La naturaleza muerta, exactamente. Entonces, hay que tener mucha precaución con todas estas situaciones porque ha habido muchos casos, ha habido muchos casos donde se ven videos donde se incendia que no pasa mayores, simplemente se quema, pero bueno, ahí estamos viendo esta tragedia que ya llegó. Entonces, hay que evitar todo esto, principalmente. Sí, tomar conciencia. Me quedé con comezón. Ah, me sigue rascándose. Me sigue rascando. Es real, ¿a qué? La chincha real, pues está rasca y rasca desde la forma de comele a comele. Es que sí tengo como... Es que le quedé para acá, ya se me cayó el micrófono tres veces de la rascadera que traigo. Pero, ¿qué les parece si vamos a otra información para que tu mente cambie de tema? Oiga, ¿ustedes conocen las pacas? ¿Han ido a alguna paca alguna vez? La veta de ropa. ¿Que sacan ropa? Exacto. Ah, sí. Se han ido, son muy famosas en México porque normalmente solemos encontrar ropa de marca a menor costo. Pero fíjense que en Japón la paca de allá es muy peculiar y ¿saben por qué? ¿Por? Porque tienen playeras de Acapulco, de Los Cabos, de campañas políticas, pero aparte es un hitazo allá esta paca. ¡Wow! Fíjense que hasta personas usan de las graduaciones que tenemos nosotros que hace la familia, personas famosas las usan ellos como en su día a día. Estamos viendo en pantalla justo playeras de Cozumel, de algún partido político y bueno, lo que para nosotros pudiera ser un souvenir cuando llegamos a ir a alguna de estas playas, pues allá dices que es un hitazo. Es un hitazo. Playeras, playeras, de playa. Exactamente, y justamente vemos que a lo mejor se hace a la par que nosotros nos hacemos estos tatuajes con letras chinas que no entendemos, letras de otros idiomas. ¿No? Que es algo similar, ¿no? Para ellos a lo mejor una paca es de, ay, se ve padre las letras porque al final de cuentas. No saben qué dice. Son coloridas, entonces creo que eso es lo que llama la atención allá. No saben ni qué están poniéndose y nosotros luego nos tatuamos cosas que ni sabemos qué dice, pero se ve bonito el rayón que tiene algo que ver. Yo voy a traer mi playera de Acapulco. Ándale. A Acapulco, Cozumel, ¿no? Sí, está increíble. De Cabo Salucas. Sí, pero les encanta. Sí, y es que los colores y la animación están bonitas. O sea, al final de cuentas allá en toda esta parte. Y se ve súper chistoso ya usándolas, ¿no? Los orientales con esas playeras. Esa justamente para los de radio era una persona que traía la graduación de alguien y tiene la foto de la persona graduada y sale ahí en esa foto súper feliz. No, bueno, internacionalmente conocido el graduado. Sí, exactamente. Está buenísimo. Va a Japón y lo van a reconocer. Claro. Cómo cada país y cada cultura tiene, pues, sus gustos. Sí. No, imagínate tú aquí con la foto de un presidente o de un candidato de quién sé qué país. Bueno, pues suele pasar. Puede ser, porque a veces no entendemos el dialecto y solamente vemos una imagen bonita y decimos, ah, me gustó, me la voy a poner. Me la pongo. Sí. No, pero. Que ya nos vamos, Esteban. Ya. Ándale. Muy rápido. Ya nos vamos a acabar el programa el día de hoy. ¿En dónde te localizamos? En mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Esteban Buquet. Pueden encontrarme. Manden videos, fotos, lo que quieran que llegue aquí al programa. Con chinches, con pulgas, con lo que quieran. De preferencia no. Porque nos vamos a estar rascando todo el día. Porque llegue aquí. Ya nos rascamos. Ara, Rangel, muchísimas gracias. Al contrario. Que tengas lindo miércoles. Igualmente, mi querida Ame. Y para todos ustedes que nos acompañaron también, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a estar el día de mañana de nueva cuenta, pero también vamos a estar en redes sociales para que nos puedan seguir. A mi querida Amelia Cove, la encuentran como En Confianza con Amelia. Y una servidora como Ara Rangel Oficial. Mátala, mátala, mátala. Se está rasca y rasca, mi querida Ame. Venga, yo creo que ya. Hoy quedan esas chinches muertas. Hoy ya la voy a matar. Déjame que tengas bonito día. Muchísimas gracias porque sí sentí que me había picado algo. No les juro que no. Gracias, gracias a todo el equipo que hacemos este programa. De verdad, que es un gusto y un orgullo trabajar con todos ustedes, mis compañeros de trabajo. Gracias a ustedes que nos siguen, Radio, Televisión, Internet. Los esperamos mañana en punto de 8.30 de la mañana para seguir platicando muy en confianza. Que tengan lindo día. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.